Hey, bienvenido de nuevo. En este video vamos a platicar acerca de hoisting. ¿Qué es hoisting en JavaScript? Cuando JavaScript ejecuta su código, todas las declaraciones que están declaradas con var son llevadas a lo más alto de su scope. Es por ello que en JavaScript tú puedes declarar una variable después de haber sido usada. Tal vez por ello cuando estás aprendiendo JavaScript se te hace un poco extraño que las variables sean usadas y sean declaradas después. Esto es posible gracias al hoisting. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. En este ejemplo tenemos x es igual a 5. Después guardamos un elemento en una variable que es getElementByIdDemo, suponiendo que tienes en tu HTML un elemento llamado demo. Después a este elemento le agregas el valor de 5 y después declaras la variable x. Lo que está pasando aquí es que realmente es lo que tienes en el ejemplo de abajo. Todas las declaraciones que sean con var son llevadas a lo más alto del scope. En este caso se va hasta arriba. Es por ello que tú puedes hacer x es igual a 5 y después utilizarlo. Lo cual es un poco extraño al principio. ¿Pero qué pasa con las funciones? ¿Sólo las variables son hosteadas? Pues no. Las funciones, al igual que las variables, también son llevadas a lo más alto de su scope, de donde fueron declaradas. Si tú tienes una función dentro de tu scope global y la utilizas antes de haber sido declarada, esta va a funcionar. Es decir, en este ejemplo, tú tienes hoisted, lo mandas a llamar y después lo declaras. Es por ello que muchos desarrolladores primero hacen las llamadas a las funciones y después declaran las funciones. Aunque bueno, este tema de conversación puede ser muy largo, ya que a algunos desarrolladores les gusta primero declarar la función y después utilizarla. Estos son gustos de cada uno de los desarrolladores. ¿Pero qué pasa si tú tienes una asignación a una variable? Es decir, varExpression va a ser igual a function y va a mandar console.log. ¿Funcionará? Vamos a probarlo. En este ejemplo vamos a utilizar jsbin.com para compilar nuestro javascript en línea. Voy a pegar el código en el cual estoy diciendo expression y la estoy mandando a llamar y después declaro la función. Esto nos dice que expression no es una función. La razón es porque las variables que son declaradas no funcionan. Solamente te permite hacer hoisting de las declaraciones, no de las asignaciones. Tienes que tenerlo mucho en cuenta. En cambio, si yo quito esto y le pongo expression, ¿funcionará? Pues parece que sí porque está mandando el console.log. Hay que tener en cuenta mucho eso. En esta diapositiva tenemos otro ejemplo en el cual voy a demostrar que el orden en el que son declaradas las cosas sí importa. Nosotros declaramos varDouble igual a 22. Después declaramos una función que se llama double que recibe el argumento número y regresa número por 2. En este ejemplo voy a utilizar s6console.com. Ahora, si yo ejecuto este código, me dice que el tipo, el type of double, es un número. ¿Por qué el orden importa? Si estamos hablando de hoisting, la primera que va a tomar como type of double va a ser la primera que fue asignada. Tienes que tener en cuenta varias cosas. Uno, las declaraciones son llevadas a lo alto de su scope, no las inicializaciones. En este caso, nosotros estamos inicializando x es igual a 5. No hay ningún problema, está en lo más alto. Pero en este caso tenemos var y igual a 7, que está hasta abajo. Y nosotros la estamos utilizando antes de que haya sido declarada. Si esta variable y no estuviera asignada solamente declarada como var y, entonces sí funcionaría. Pero como está siendo inicializada, el compilador de JavaScript lo ignora y no lo hostea. Por lo cual, esto no va a funcionar. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que si un desarrollador no entiende el término de hoisting, tal vez tu programa va a contener errores. Porque te lo mencioné en un principio, hay desarrolladores que les gusta primero declarar las funciones y luego utilizarlas y viceversa. Pero algunas personas no entienden por qué se pueden utilizar sin antes haberlas declarado. Hay que tener en cuenta que JavaScript en modo estricto, es decir, utilizando el useStrict al principio de tu archivo, no te permite usar variables si no son declaradas previamente. Es decir, te forza a que tú la declares antes de usarla para que este término de hoisting no sea aplicado por JavaScript y evitar muchos errores como ya te lo comentaba. Eso es todo en este video. Espero y te haya gustado. Dejo links en la descripción del video para leer más acerca de hoisting. Y recuerda suscribirte a mi canal ya que lo actualizo constantemente.